¿Por qué el destino es tan difícil de explicar? Yo te esperaba como siempre en aquel par Y poco a poco se enfriaba Mi café Igual que mi esperanza De volverte a ver Voy reviviendo recuerdos Mirando los besos que otros se dan Creo escucharte a lo lejos Y me parte el alma El ver que no estás Y duele Duele No sentir ese corte en la vida Te marca por siempre No sabes cómo duele Vuelve Y tragar esta pena de un sol No sabes que no duele No sabes cómo duele Vuelve De vez en cuando vuelvo a entrar a ser lugar Pido la misma mesa Y me siento a esperar Voy reviviendo recuerdos Mirando los besos que otros se dan Creo escucharte a lo lejos Creo escucharte a lo lejos Y me parte el alma El ver que no estás Adiós ¿Qué pan shadas Quiero 19 Acab capitalist so Y me parte el mejor ¡Y me parte el mejor Quiero층 Esa pena de sol y se ve que no puede ser Tú sabes cómo, pero sabes dejarte Te dejaré de encontrarte en tu cara En tu silla, silla, por si quieres regresar Duarte, duarte Tu sentiras se golpe en la vida Y no hay amor que no sabes cómo Duarte, duarte Tu sentiras se golpe en la vida Y no hay amor que no sabes cómo Muchas gracias